Nach, es la ACB, juega 0-4-0-5, tan solo juega Estoy en falla, como culalla, este en si no falla Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla Crecí cerca de la playa, costa este Ningún defensor bocaza se impedirá que yo enceste Adoro la presión, la demás mi corazón Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia A veces individualista o mago de la asistencia Muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado Como a Javi Salgado, decíais que este deporte Era cosa de centímetros, yo igual que Terrell Myers Dispare desde el trímetro, lo tienes Tres más para mi gente, insolente jugón La grada grita enloquecida y me motiva mamón Tú ponme alto el listón, listo Que como Luis, pulo, pros pulo, en un visto y no visto El control es vital para alcanzar tu meta Eres sensible, falla el tiro libre, tiembla tu muñeca Pide tiempo muerto y relájate Que ataco como Sergio Rodríguez, tú defiéndete En cada salto vuelo alto como un globo sonda Mi apellido no es Navarro, pero soy la bomba Paso de ronda, misión ganar la copa Y el año que viene ir y machacar Europa Me arroja un público histérico Meterla desde medio campo me hará mítico Sé que soy único con el esférico en mis manos Y ningún presidio me ahoga De esta no te salva, ni el mismo de Jan Bodiroga Juega y pon tus distintos sentidos Defiende a muerte, entrena y no desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega, juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos o habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Es rap de estadios y parques Es rap de aros doblados De redes de alambre, codazos y sangre Puro espectáculo, tu pomio obstáculos Que como Macillauscas las enchufo desde cualquier ángulo Defiende en zona, lesiona, roba la bola, tapona No ganarás si perdonas, no te honrarán si abandonas Sácale brillo al banquillo, pardillo Me deslizo sobre el piso como paraíso Y te haré picadillo En mi equipo somos guerreros Con pelo rapado y magia entre los dedos Como Alberto Herrero Siempre entrenados y entregados a este juego Pa' que nos mires y flipes Somos reyes como Alfonso y Felipe En la Liga CB el tiempo transcurre De Fernando Martín hasta Pau Gasol El básquet control me aburre Lo mío es el Showtime de tú a tú Contraataque, Alicup y Mate Fíjate en Lurru Muestra tu estilo y domina Hasta que suene la bocina Entra hasta la cocina Y aprende de Argentina Pepe Sánchez, Spiel, Raka Gianella Oberto, Germán, Escola Maestros en el control de la bola ¿Quieres guerra con Roberto? Pues concéntrate Que como Nacho Rodríguez Soy un clásico sobre el parquet Mi plantilla es carne de playoff Y si la cancha arde y el estadio chilla Aparezco yo Juega y pon tus cinco sentidos Defiende a muerte Entrena y no desrespiro El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Juega y dalo todo en cada tiro Controla tus movimientos O habrás perdido El baloncesto y el rap son parecidos Solo hay que clavarlas para ganar el partido Así que juega Vivir es competir de forma noble Por eso vuelo sobre jugadores pobres Con figuras dobles Vuelo de gigantes Que de este balón se adueñan Tu pivot es un iguoc Antes de Roberto dueñas Tener madera de líder Se llevan los genes Como el Berbenet Ven, enfréntate Seré yo quien te frene Nene Entrena y no pares Como Iván Corrales Muestra lo que vales Entre los profesionales Nene Maten tu sangre fría En el último cuarto Serás con quien todos busquen En un final de infarto Prueba un dribbling con tu Nike Despacio sin cortes Del aro de tu jardín Al palacio de los deportes Verás tu sueño cumplido Jugarás con los grandes Serás el rookie más temido Como Rudy Fernández Con mi forma física Y mi técnica Mi alcance es inmenso Nuestra táctica patética Caos lleva al descenso En cada bloqueo En cada reverso Ponle sentimiento En cada rebote En cada lanzamiento Tan solo juega Y déjate llevar Deberás pelear Hasta estar en el All-Star Juega No falles Juega Estadios y calles Juega el balón Machácalos Eres el rey del playground De la liga Juega Juega Juega